te has encontrado con que tu pareja narcisista no se ocupa de sus hijos por desgracia y por propia experiencia te puedo decir que es habitual que abandonen a sus hijos personalmente en mi caso creo que fue más que nada para hacerme daño a mí y por el ego herido de no querer aceptar hacer lo que la jueza le dijo si es tu caso también si tu pareja narcisista ha desaparecido y no se responsabiliza de sus hijos quédate en el vídeo porque te cuento por qué lo llegan a hacer y sobre todo cómo protegerte y lo más importante cómo proteger a tus hijos hola soy olga fernández chasco creadora del método run y autora de libros como sobrevivir a una madre narcisista como sanar después de una relación tóxica o hombre abusado hombre castrado y en este vídeo te voy a hablar por qué los narcisistas pueden llegar a abandonar a sus hijos y no hacerse cargo de ellos la verdad es que es muy duro que tu pareja desaparezca y no se responsabilice de sus hijos puedes llegar a entender que no quieras saber nada contigo pero con sus hijos que no se preocupe de si respiran o no es muy duro aceptarlo pero no nos queda más remedio que seguir adelante porque tenemos que seguir viviendo y nuestros hijos necesitan a una madre a un padre fuerte junto a ellos para que no sientan tanto el vacío dejado por un padre ausente te voy a empezar enumerando las características de los padres o las madres narcisistas que abandonan a sus hijos ante todo quiero decirte que un padre o madre que abandona a sus hijos los rompe por completo los niños aprenden a vivir con su ausencia pero siempre se preguntan si son culpables del abandono si no son lo suficientemente buenos crecen con un vacío al que de adultos tienen que afrontar cuando nos enfrentamos a la difícil realidad es padres o madres narcisistas que abandonan a sus hijos es importante comprenderlas las características que pueden tener estas personas por un lado la primera la ausencia de empatía hacia los hijos estos individuos pueden estar tan absortos en sí mismos y en la búsqueda de su propia gratificación que son incapaces de conectarse emocionalmente con las necesidades o los sufrimientos de sus hijos esta falta de empatía puede dejar a los niños sintiéndose abandonados emocionalmente y sin el apoyo emocional necesario para crecer sanamente otra característica de estos padres es que priorizan sus necesidades a las de sus propios hijos los padres o madres narcisistas que abandonan a sus hijos a menudo priorizan sus propias necesidades y deseos sobre la de sus hijos para ellos la búsqueda de su propia satisfacción y gratificación personal es mucho más importante que la de sus hijos la verdad que en la cabeza de una persona normal esto casi no pasa esto no cabe por ningún sitio es muy duro tratar de entender o tratar de aceptar que alguien va a priorizarse a sí mismo antes que sus propios hijos pero es así estos padres estas madres son así les da igual lo que puedan sufrir sus hijos y este priorizar sus necesidades puede llevar a una negligencia severa de las necesidades básicas y emocionales de los niños porque los deja desprotegidos y totalmente vulnerables otra característica de estos padres narcisistas es que utilizan la manipulación emocional como control pueden utilizar el amor condicional con condiciones la culpa o la vergüenza para manipular a sus hijos y mantenerlos atados emocionalmente a ellos otra característica su falta de responsabilidad parental los padres o madres narcisistas que abandonan a sus hijos muestran una notable falta de responsabilidad parental se niegan a asumir la responsabilidad de ser padres incluso no pasando alimentos no preocupándose de si el niño come o respira como he dicho al principio y esta falta de responsabilidad puede dejar a los niños sintiéndose totalmente desamparados porque no tenemos que olvidarnos que los niños necesitan a ambos progenitores la verdad que el comportamiento de estos padres abandonando a sus hijos dejan un impacto devastador en sus hijos y es muy importante que busques apoyos que protejas a tus hijos que les ayudes a cerrar el agujero que les deja el padre o la madre que les abandona y si nos preguntamos por qué abandonan los narcisistas a sus hijos pues como te he dicho antes es muy complicado entender porque bueno una persona normal no puede entender que nadie abandone a sus hijos porque no entra en nuestra cabeza nos parece algo tan inhumano que la verdad que ningún ningún animal lo haría excepto el ser excepto algunos seres humanos en saber por qué abandonan a sus hijos como pareja te va a ayudar a entender que no has tenido responsabilidad ninguna es una decisión de ellos y si eres el hijo abandonado por una persona narcisista saber los motivos por los que te han abandonado te va a servir para quitarte la espinita clavada en el corazón y saber que no ha sido culpa tuya que tú no tenías nada malo que el problema lo tenía tu padre o tu madre uno de los motivos por los que abandonan a sus hijos es porque solamente buscan su gratificación personal los narcisistas están impulsados por una búsqueda de su gratificación personal y satisfacción de sus deseos y de sus necesidades para ellos la crianza activa y responsable de los hijos es un obstáculo para su propia libertad para poder conseguir lo que ellos realmente quieren y como resultado pues optan por abandonar a sus hijos coger el cambio el camino de una persona egoísta para poder así satisfacer sus necesidades sin que les importe un pepino lo que bien lo que sientan sus hijos otro motivo por el que abandonan a los hijos es por la falta de empatía hacia las necesidades del hijo sabemos que la falta de empatía es una característica central del trastorno narcisista pero parece casi como imposible que no la puedan sentir con sus hijos pero si también la sienten o sea si aunque es duro tampoco tienen empatía por sus hijos y su falta de empatía hacia los hijos deja un efecto devastador en los hijos porque crecen como os he dicho antes con un sentimiento de haber sido abandonados otro de los motivos por los que abandonan a los hijos es porque no tienen una responsabilidad parental no se hacen responsables entonces no crecen no maduran y quieren seguir siendo ellos mismos y vivir en un circo en un círculo perdón donde solamente importan ellos ellos culparán a la pareja culparán al mundo pero no se responsabilizarán de los hijos porque necesitan seguir viviendo su vida otro de los motivos a veces por los cuales abandonan a sus hijos es que priorizan su imagen pública para algunas personas narcisistas los hijos digamos les molestan para ascender profesionalmente y anteponen sus necesidades de escalar en su profesión a estar con con sus hijos si tú crees que pueden tener otras características te pido por favor que las dejes aquí en los comentarios porque una vez más esto es una comunidad entre todos tratamos de apoyarnos y de ayudarnos lo que sí que quiero que sepas que sean cuáles sean los motivos de estas personas que no nos van a entrar nunca en la cabeza tiene unas consecuencias psicológicas tremendas para los para los hijos que se sienten abandonados por un padre o por una madre narcisista y esto les puede dejar efectos profundos en su desarrollo psicológico y emocional así que os voy a enumerar aquí algunas de las heridas más comunes que pueden llegar a estos a tener estos hijos abandonados la primera es la baja autoestima los niños que han experimentado el abandono emocional de un padre narcisista pueden internalizar sentimientos de no ser suficientes buenos o valiosos la falta de validación por parte del padre o la madre que se haya ido puede erosionar su autoestima y les puede llevar a tener un autoconcepto negativo de sí mismos otra secuela otra consecuencia de que los padres abandonen a los hijos que cuando son mayores cuando crecen tengan dificultades para establecer relaciones saludables los hijos abandonados pueden tener dificultad para confiar para confiar en los demás dificultad en expresar sus emociones de manera saludable y pueden tener problemas de establecer límites adecuados y esto hace que muchas veces sus relaciones interpersonales no sean fáciles otra de las secuelas es su vulnerabilidad a problemas de salud mental y pueden tener depresión y ansiedad porque no es nada fácil no puede ser nada fácil que un padre te abandone como se ha dicho al principio yo lo he visto lo he visto en mi hijo mayor que creció en la presencia de su padre y lógicamente yo estaba allí pero y por suerte ha salido demasiado bien como digo yo pero yo creo que hasta una edad muy adulta en cierta manera él ha sentido ese porque yo no porque me dejó ese culparse y eso es tremendo para el crecimiento de cualquier persona ese sentirte abandonado y creer que bueno que incluso el motivo puede ser tú así que te voy a dejar aquí algunos consejitos que personalmente me han ayudado en la crianza con un hijo donde el padre desapareció y porque es fundamental que apoyamos el bienestar del desarrollo emocional de nuestro hijo lo primero que tenéis que saber es que vuestro hijo o hija o hijos tienen que ser vuestra prioridad y para que ellos estén bien lo primero que tenéis que hacer es estar bien vosotros o vosotras tenéis que cerrar las heridas que os ha causado la pareja narcisista porque si no ese dolor de manera inconsciente lo vamos a pasar a nuestros hijos y sin quererlo los podemos dañar a veces sobre protegiéndolos demasiado a veces no prestandoles toda la atención que necesitas porque estamos encerrados o encerradas en nuestro dolor para que tú puedas dejar ese dolor a un lado te dejo aquí cómo sanar después de una relación tóxica porque es muy importante que trabajes en tus heridas porque si no sin quererlo puedes dañar a tu hijo sobre protegiéndole o proyectando toda tu rabia sobre él o sobre ella y eso no es bueno para su crecimiento créeme es mucho mejor que tú estés bien porque así tu hijo va que va a crecer en un entorno estable y se va a poder sentir validado estando contigo con una persona sana emocionalmente otro de los consejos que te doy es que crees un entorno de seguridad y estabilidad esto es fundamental para el niño que su entorno sea estable esto puede implicar algo tan fácil como rutinas asegurarse de que haya apoyo emocional constante que hay un ambiente sin conflictos en tu casa crear un espacio donde el niño se encuentre a gusto y seguro otra de las cosas que es muy importante es que no hables al niño o la niña mal de su padre o de su madre porque sólo acrecienta su dolor es comprensible que estés dolido o dolida pero no aumentes el dolor de tu hijo deja que sea él quien tome la decisión de lo que opina sobre un padre ausente cuando crezca porque te aseguro que si no tiene un padre o una madre a su lado no tengas miedo de que cuando crezca vaya a salir corriendo a buscar y decirle papi o mami cuánto te quiero y te vaya a dejar a ti de lado porque eso no te lo aseguro por propia experiencia eso no va a ocurrir otro consejo también es que le permitas que se pueda expresar emocionalmente que exprese sus miedos que exprese sus inseguridades sin juzgarle vale porque una vez más al fin y al cabo estamos hablando de su padre o de su madre que le ha dejado el dolor que siente es tremendo y hay que respetar y hay que escuchar a ese niño a esa niña para que no se sienta todavía peor sin nuestro apoyo permíteme que exprese lo que sientes en juzgarle por favor y sin tratar de influir en lo que piensa esto es muy importante es un error muy común que se suele cometer y otra cosita que te enfoques en el que te enfoques en la resiliencia de tu hijo ayúdale a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia porque esto va a ser buenísimo es para cuando sea mayor esto es ayúdale a que fomente su autoestima sean confianza en sí mismo señale habilidades para manejar el estrés la adversidad y brindale oportunidades para desarrollar sus fortalezas y sus pasiones esto es escúchale escucha todo el rato lo que realmente quiere tu hijo porque lo que nacen las personas narcisistas es escuchar lo que quieren sus hijos y si el que estás viendo este vídeo eres hijo o hija de un padre una madre narcisista que te ha abandonado emocionalmente y que te han quedado múltiples heridas como inseguridad no creer en ti ansiedad baja autoestima te dejo la guía que te va a ayudar a encontrar quién eres dejar atrás todo ese dolor con el que has crecido cómo sobrevivir a una madre narcisista y decirte que por favor aunque ya has crecido sintiéndote chiquitito no eres chiquitito chiquitita para nada eres una persona maravillosa que merece verlo así que aprovecha esta oportunidad y aprende a ver cuánto vales espero te haya servido el vídeo y por favor nunca olvides que si tu pareja narcisista abandona a sus hijos lo más importante son ellos y que todo lo que hagas tiene que ir orientado a su bienestar emocional y para ello tú debes estar bien primero porque si no estamos bien no podemos darles lo que necesitan te doy las gracias por estar aquí cuídate mucho un abrazo muy grande y te espero en mi siguiente vídeo siempre con ideas para tu empoderamiento después del abuso narcisista